Desde el nacimiento diría yo. Historia larga. Historia larga, no, mis hermanos todos escuchaban eso. Es que yo soy de una familia que viene mucho, pero muchos hermanos. Desde pequeñas yo les gustó mucho lo que aparte de rock y el metálico. Y entonces ellos llegaban y desde pequeñas, desde los un año, dos años, escuchaba esa clase de música, no fui amante de ningún otro género, sino que me gustaba mucho de rock. Que en algún momento la vida odía la misma música por todo lo que me había sucedido, pero realmente es la que me ha sacado de todo, me lleva a vivir situaciones nuevas. El rock es una de las partes que nos hace vivir, vibrarlo. Que llega a cada, a cada emoción nos las hace sentir. Y aparte, tiene lo que todo el mundo complementa, los mejores bandas de rock o de eso, de eso, de todo el sol. Viene de los Beatles, viene de, a veros mí, de unas bandas de mucha, digamos, mucha... Tiempos, tiempos de los años 70, de esa época, tiene todas las mejores canciones, las mejores melodías que pudieron haber sacado. ¿Ningún amigo te vinculó en la universidad? No, nada. Yo venía desde pequeña, fue más fácil, yo vinculé sin querer. La disco la acababa de escuchar y les decía que pues me parecía muy bonito esto, de eso. Y muchos ya les gustaba. Y ya terminaron siendo, es que marroqueras que, bueno, amando todo. A mí me gusta admirar, me gusta escuchar, me gusta sentir la música, me encanta tenerla aquí y llevarla adentro. Pero no, vuelvela como, digamos, algo del comercio, que es lo que actualmente se ve. Se ve mucho comercio. Que el rock o muchas cosas lo, como te digo a vos, lo adquieren para no estar fuera de la onda, pero realmente para sentirlo. No se necesita siempre vestir como rock, es que se lleva adentro. Es una sensación que no sabes ni siquiera qué describir. Es como cuando te ríes y sientes tanta alegría por ciertas cosas que pasan en tu vida. Es una sensación descriptible que te hace durar cada, digamos, cada célula, cada neurona en tu cuerpo, cada receptor. No lo hace. Son de las mejores. Melodias, armonías y ritmos que tiene la vida. Hacen una correa más llena. Genial. Y ninguno, no. Siempre fue muy rockera. Porque mis amigos todos de la universidad, cuando yo empecé a la Universidad Tecnológica de Pereira, era reggaetón. Cosa que no, porque me parece algo vulgar, algo, ya de verdad, una cosa de bailar, una cosa de ser sensual. O sea, una cosa muy diferente es que la mujer la tiran por el suelo y la mujer mismo se siente a gusto, que la traten más por debajo o la traten más. No voy con eso. También otra de las cosas, escuchaba mucho Vallenato, y para mí nada, eso me movía al piso. Creo que el rock siempre fue como un punto mío y la parte de mi personalidad definida. Porque todo, nadie, digamos, con una personalidad definida, pero para mí siempre fue algo por encima. La música me hace sentir emociones, o esa clase de música me hace sentir vibraciones que me dejan llevar como a ver las notas, a sentir las notas, a, por ejemplo, el día que quiera cantar una canción, como si estuviera viendo las notas, como si sintiera la energía en la música, la transmitiría a miles y millones de personas, después le van a hacer sentir muchas sensaciones bonitas, a veces el rock lo utilizan como para... Tomar. Sí, para tomar o para hacer esas cosas, no es algo que no es bonito, sino que ya se le meten ciertas cosas que vienen del mismo género, pero que no siempre para ser rockera se necesita ni fumar, ni tomar, ni andar con viejas, como se dice a veces, como muchos de los rockeros lo hacen. No, no, siempre, no siempre. Soy yo, Petri. No, siempre, no siempre. Es bueno, es bueno tener eso. El rock es como la... Es parte de mi vida, es común de mi vida. Es lo único que yo digo que no hay que cambiar. Todo lo cambió a uno, por las cosas que no. Y fueron como para todo tu vida. No, yo sí tengo una amiga, se llama Adriana Isabel, bueno, Adriana Isabel. Con ella nos quedaba planes así, a mundo. Nos gustaba mucho escuchar en la casa, a todo volumen. Cuando empezaban con el reggaetón a los lados, nos subíamos a los lugares, cuando llegué a la casa de ella. Y, no sé, empezamos como a sentir la música como una sensación indescriptible que hacíamos. Planes así, no, la verdad, no salí mucho con mis amigas a tomar o algo así. Rara vez me sentaba con ellos y escuchaba hablar, hablar de todo, de lo que no nos parecía justo, lo que no nos parecía, lo que deberíamos de haber luchado y lo que debemos luchar. Que no nos podemos dejar, que tenemos que aprender los cambios de la vida, pero con nuestros ideales propios que le hagan como un beneficio a la comunidad. Muchos, de parte del foco, algunos se utilizan eso. A mí realmente no me gusta eso. El llegar al golpe no hace que vibres. El llegar al golpe no hace que disfrutes una cultura. El alzar, el saltar, el sentir la música dentro, el que la gente hasta llore viéndote cantar o eso. Pero que tú haces una sensación de bonito hace que tú cambies un poco los corazones de la gentileza, algo de alegría. Creo que eso es de las consejos que me gustan. Por ejemplo, el ver videos a veces, es el plan comida común y corriente. Pues yo con eso ya llegaba y me he cocinado. Entonces, no, así planes, planes como de rumbo. Pero hay sitios buenos como para ir a charlar, conocer, tocar. Le gustaba cantar y todo. Pero, por ejemplo, yo que vengo de familia un poco, mi hermano es música. Entonces estaba haciendo música y es bueno. Le descubrieron voz de tenaz y todo. Pero a mí realmente volver a cantar, volver a hacer esos planes para mí sería genial. El sentir, digamos, cada letra es una sensación de que sale de mi cuerpo y que se expresa a los demás corazones. Y planes así nunca, fui demasiado cómica, pero planes así nunca. Hay sitios que son buenos, creo que aquí en Bogotá hay dos sitios de rock. Ah, fui al Hard Rock Café. Muy buen sitio, muy bueno rock. Y algo bonito es que tiene mucha cultura. Mucha cultura de los mejores músicos del mundo. Si no es que los del mejor los tienen ahí. Y se siente chévere, se siente una sensación bonita. El hablar, tuve esa cultura de hablar de lo que hicieron, de lo que lograron, las metas que fueron dificultosas para ellos, digamos. No para muchos rockeros, para muchas bandas que realmente ahorita son reconocidas a nivel mundial de ser los mejores. Les tocó duro. Les tocó dormir muchas veces debajo de los puentes, esperando tocar. Mirando a si le haría una disquera, la oportunidad de cantar. A Bon Jovi, cuántas veces no sangró su garganta porque le decían que no era un buen cantante. Curcúen fue uno de los mejores si empezó en un garaje de su casa, empezando a hacer música. Y fueron los mejores del rock alternativo o grudos, fundadores. O sea, que les gustó. Se metió mucho en ese estilo. De los que hacen rock, que tocaron y pues tuvieron que dormir a veces debajo de los puentes. Muchos sensaciones. Muchos bandas tuvieron que pasar cosas, como Fremarkus. O, por ejemplo, para mí uno de los mejores, así Beethoven, o... Quedó sordo, creo. Y en ese momento. Y fueron los mejores, digamos, música que puedo haber creado. Fueron los mejores. Les ha tocado que sufrir, les ha tocado que pasar. Les ha tocado que lucharla y para dejar una huella y ser leyenda. Que es lo más bonito. Fueron leyenda en su música, en su canto, en su letra. Y eso fueron leyenda, no fueron leyenda de tanto chisme, ni tanto enredo, ni tanto... Que es claro, como todo. Tiene sus... Todos somos seres humanos y podemos meter errores. Pero, digamos, fueron más reconocidos por su música y por su talento. Y por los chismes y por lo que me pasó. Están más reconocidos por eso. Como lo que actualmente se ve en la música. Una parte de comercio es solo chismes y ya. Y parte de música, muy poca. Muy pocas bandas de ahí que realmente vuelven a utilizar el rock, como voy a decir. No como comercio. Bueno, una de las mejores bandas del heavy en Latinoamérica es Rata Blanca. Es una de las leyendas. O Barón Rock. Fueron de las leyendas de las mejores músicas. Pero creo que yo me quedo más con Rata Blanca. Por su música. Por su letra. Por esos contrastes de voces que tiene. El sonido de las tres guitarras que toco al mismo tiempo. Es particular. Es genial. Va a ser sentir a uno emociones. Creo que me quedo más. Otras así es. ¿En inglés? En inglés. Pues me gusta Metallica. Primero. ¿Obvio? Obvio. Metallica es una de las mejores bandas en eso. O si, o algo. Me parece bueno. De las más. Géneros más fuertes de metal. No sé. Es que como yo. No sé. Yo escucho. Me encanta. Pero no sé. Yo escribo en las personas que. Como te digo. Que me gusta admirar. Pero que ahí a mantener detrás. No. No sirvo. No. Ni porque yo fuera una estrella también. No. Me gusta como. Como dar. Eso. Y como saber. Pero no soy de las mejores que yo. Para mí. De las mejores en el que. Género y todo. En inglés puede ser Metallica. ¿Para qué? Pero el sonido de su batería y su guitarra. Y al mismo el contraste de la voz. No lo hace cualquiera. O de las bandas así. También. Y sí. Uff. Son de las mejores que. Hacen como que. Tiembles. Y como que quieras botar toda la energía. Y subirte como en un escenario. Y como saltar. Y no sé. Como descargarte en un rato de todo. Todo. Y dejar de pensar en. En lo común. En lo que tienes que vivir. Tienemente. O sea. Para mí. Una de las bandas. Y puede ser. Y sí. Y sí. Y ya. Y ya. Y ya. Y ya.